Este hombre me está matando El espíritu del corazón Por más que te has mirado El alma no va a ser Mi corazón no va a ser Conmigo de alma amada Saber y negar Cuanto dolor y dolor más que yo Por más que te has mirado El alma no va a ser Conmigo de alma amada Conmigo de alma amada El alma no va a ser El alma no va a ser Mi corazón no va a ser Mi corazón no va a ser Mi corazón no va a ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!